Y nos encontramos a Rambo, pechada en el lomo, alias patas de jocote. Acá podemos ver cómo se le pone al brinco radiografía de piscucha, alias chasis de bicicleta. Ju, 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 venga, terenga, como quijuepú. Rambo, alias pechada en el lomo, le dice que se lo va a subir y que le va a hacer la carretilla y que ju, 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 ju. Pero miren qué piquetero los pasos de este Ricky. Ja, ja, como quijuepú. Después de dos galones de chaparro, estos son los efectos secundarios. Amárrense el bloomer, dijo aquel, porque en la barra de Santiago hay vacila hasta decir ya no. Y verga le vale a estos hipotes. Como quijuepú. El alma de la fiesta, dijo aquel. Ju, 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 venga, terenga, ja, 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 el paso de robococ. Ja, ju, 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 ju. Venga, como quijuepú. Ja, 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 ja. Chasis de bicicleta le responde de la siguiente manera. Hombre, chale, mirad así, ja, ya, ha, 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 ha. ¿Qué onda, po? Aquí llegó el alma a la fiesta Va, háganse a un lado Porque yo he venido a ser de vergue De vergue, de vergue Como aquí fue No hombre, chéle Robococ le vale 8 hectáreas Y verga le vale Él quiere ser el alma de la fiesta Andan turbamonas Se comienzan a dar pataditas Y ya se van a agarrar a pechadas El salto del mico con asma Es el que está haciendo aquí El paso del calambre también Verga le vale Dice que se le trabó la pata Y ju, ju, ju Esto va a terminar en un grande vergue Esta mierda se va a prender Si ya memearon Hoy caguen Dice el chasis de bicicleta Apártense Háganse a un lado A estos cipotes no les importa Que mañana van a ir a trabajar Y le tiran hasta el vuelte gato Y así va a ir de hocico pechado en el lomo Y dicen que Rambo cuando agarra a Zumba Zumba es de 3 meses Aquí a Carecaite le vale 8 hectáreas Dijo que la María lo está esperando en la casa Este cipote no hallábamos ni cómo apagarlo Porque se le prendió el cañal Y ya no hallábamos cómo hacer Dicen que lo encontraron en el baño Hueliéndose una libra de cal Que encontró por ahí mal parqueada Y la confundió con Cocol Por eso es que anda súper activado Tuvimos que mandar a traer huevos de tortuga Porque pechada en el lomo ya estaba inquieto Y aquí está nuevamente haciendo los pasos prohibidos El Ricky Caregato quería bailar Pero cejas de paloma no lo dejó Ricky Caregato estaba bien prendido Porque estaba de asar y asar carne allá atrás Y verga le valía Me soltame Me chéle Esperate Ya vas a ver Vení Tanto que te la está picando Vení Chele Vení Ah Que onda Que pedo Ah Conmigo No te vacilando El paso del puchón Mirá Ajá Como dice la Kaori Ah no quiere Va a haber gompe Yo le voy a huevar Es hijo Puto Ah Hacete para allá Esperate Hacete a un lado Ya vas a ver Mirá Esta mierda es así Quitate vos Ey Brian Quitate Hacete para acá atrás Ricky Deja estar demetido Vos no te van a dar nada No sabemos de dónde Pero de la nada Apareció todo loco Humazón Sí El que salía en el cipitillo Ajá A ver Por ahí María Reportó para la página ¿Qué pasa si no te van a dar nada